Continuando con los videos de nuestro curso de geometría analítica, vamos ahora a descubrir algunas nuevas cualidades para nuestro determinante de área. En el siguiente ejercicio se nos indica que dos vértices de un triángulo son el punto A-5,3 y el punto B-1,-1. La ordenada del tercer vértice es 5. Si el área del triángulo es de 16 unidades de superficie, ¿cuáles son las posibles abscisas del tercer vértice? Basándonos en la información del problema, vamos a destinar simplemente por conveniencia al tercer vértice con la letra C. De este nuestra duda es averiguar cuáles son las posibles abscisas, es decir, qué valores puede tomar su X. Y la información nos indica que el tercer vértice tiene como ordenada, es decir, como Y, el valor de 5. Por lo tanto, estas serán las coronadas del tercer vértice. Si hacemos la sustitución de nuestro determinante de área de los vértices A, B y C, recordando que su área es precisamente 16 unidades cuadradas, tendremos entonces lo siguiente, el área es 16 unidades cuadradas y esto es igual a un medio del determinante donde el vértice 1 sería precisamente X1Y1A, es decir, menos 5, 3. El vértice 2X2Y2 será B, es decir, menos 1, menos 1. Y el vértice 3 sería C de coordenadas X5. Repetimos el primer vértice como ya hemos indicado en videos anteriores, menos 5, 3. Y efectuamos operaciones. Vamos a despejar este 2 que divide, lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado para llegar a lo siguiente. 2 multiplicará a 16 igual. De este lado tendremos dos líneas de valor absoluto. Por lo tanto, habrá que considerar las posibilidades de que ese valor absoluto provenga de un valor positivo o de un valor negativo. Por lo tanto, vamos a dejar esta indicación y hagamos operaciones al interior del determinante absoluto. Menos 5 por menos 1 es 5. Menos 1 por 5, menos 5. X por 3 son 3X. Ahora multiplicamos más 25. Siguiente. X por menos 1 es menos X. Ponemos más X. Menos 1 por 3 es menos 3. Con el cambio de signo aquí es más 3. Si reducimos la expresión vamos a llegar a 2 por 16 son 32 igual. Más menos para el posible valor absoluto. Y simplificamos al interior del valor absoluto. Notando claramente que el 5 con el menos 5 se anula. Y si sumamos las X primeramente tenemos 3 y 1 son 4X. Y de los valores numéricos 25 más 3 son 28. Podemos notar que los términos resultantes de la simplificación, los 3 son múltiplos de 2. Por lo tanto, podemos dividir toda la expresión entre 2 para simplificarla aún más. Esto nos lleva a lo siguiente. 32 entre 2 pues es 16 igual más menos valor absoluto. 4 entre 2 serán 2X y 28 entre 2 tendremos más 14. Al llegar a esta expresión debemos tomar en cuenta que el valor absoluto indica que no sabemos el signo del cual se originó. Por lo tanto, es necesario considerar las posibilidades de que sea un signo positivo o un signo negativo. Si consideramos el valor positivo vamos a llegar a la siguiente expresión. 16 es igual a más 2X más 14. Por lo tanto, mediante la simplificación del símbolo de agrupamiento llegaremos a lo siguiente. 16 es igual a más por 2X quedarán 2X. Más por más 14 va a quedar más 14. Vemos que resultó una ecuación de primer grado con una oral es muy sencilla de despejar. El 14 pasará a este lado va a restar. Entonces tendremos 16 menos 14. Esto será igual a 2X. Es decir, 16 menos 14 queda 2. Esto es igual a 2X. Y este 2 que multiplica pasa a dividir. Quedará 2 entre 2. Esto es igual a X. Y claramente vemos que 2 entre 2 pues es 1. Por lo tanto, tenemos una primera posibilidad para la abscisa del vértice C. Es decir, X puede ser 1. Si consideramos que el signo que precede al valor absoluto es negativo, tendremos la siguiente expresión. 16 es igual a menos 2X más 14. Eliminando los paréntesis tenemos lo siguiente. 16 igual a menos por más menos 2X. Menos por más menos 14. Resolviendo la ecuación para X. Estas dos X que están restando pasan a sumar. Del otro lado tenemos ya este menos 14 y este 16 que suma pasa a restar menos 16. Si simplificamos, llegamos a la expresión 2X es igual a menos 14 y menos 16 es menos 30. Este 2 que multiplica la X finalmente pasa a dividir. Es decir, la X será igual a menos 30 entre 2. De donde concluimos que esta segunda solución es menos entre más menos. 30 entre 2 es 15. Por lo tanto, la segunda posibilidad de abscisa para el punto C será X igual a menos 15. A partir de los resultados obtenidos podemos llegar a la conclusión de que el C puede tener dos posibilidades de solución. Es decir, con la primera solución sería 1,5 y con la segunda solución el vértice C puede tener coronadas menos 15,5. Ahora te invito a que empleando el software de GeoGebra realicemos la construcción de los triángulos posibles y verificar los resultados. Nos encontramos ahora en la interfaz de nuestro programa GeoGebra con la finalidad de realizar la construcción de los triángulos obtenidos y poder obtener una comprobación estrictamente numérica de los resultados. Vamos a introducir primeramente las coronadas del vértice A que se ubica en las coronadas menos 5,3. Ahora introducimos las coronadas del vértice B que son menos 1, menos 1. Introduciremos la primera posibilidad para el vértice C, es decir, C1 que se encuentra en 1,5 de acuerdo a los resultados obtenidos. Vamos a construir ahora el polígono que forman estos tres vértices. Para ello habilitamos la herramienta respectiva, hacemos clic en el punto A, clic en el punto C, en el punto B y finalmente regresamos al punto A. Ahí tenemos el primer triángulo posible. Vamos ahora a introducir las coronadas del vértice 2 o de la segunda posibilidad del C, serían C2, cuyas coronadas son menos 15,5. Hacemos Enter y ahora vamos a construir el triángulo posible utilizando los mismos vértices A y B, pero con el tercer vértice posible que sería C2, es decir, de A hasta C. Vamos a B y volvemos a cerrar en el vértice A. Estos dos triángulos deben tener la condición de que su superficie sea exactamente la misma y de acuerdo a la información sea de 16 unidades cuadradas de superficie. Para ello vamos a colocarnos al interior de los polígonos y pedirle al programa de GeoGebra que nos proporcione sus valores, es decir, su área. En propiedades, hacemos etiqueta visible, le pedimos que nos dé el valor del primer triángulo y vemos que efectivamente tiene 16 unidades de superficie. Para el siguiente vértice, para el siguiente triángulo, perdón, hacemos exactamente lo mismo. Pedimos que nos dé la etiqueta visible, pero de su valor, cerramos y vemos claramente que efectivamente los dos triángulos tienen 16 unidades de superficie y que de acuerdo a la información obtenida, el vértice efectivamente puede tener dos coronadas. Es decir, puede estar ubicado en 1,5 o puede estar ubicado en menos 15,5, que nos te damos por comprobado el ejercicio. Ahora vamos a resolver el siguiente problema. Se nos pide encontrar el valor de x si el área del triángulo que forma los puntos A, 3,XB, X, menos 5 y C, menos 1,2 es de 14 unidades cuadradas. Para ello vamos a utilizar precisamente nuestra fórmula determinante con la que hemos venido trabajando en los últimos videos. Si sustituimos las coronadas de los valores de nuestros puntos en nuestro determinante tomando en cuenta que el área es de 14 unidades, tendremos lo siguiente. Área es 14, 1,5, valores de los puntos. x, 1, y, 1 será los de A, 3, X. x2 y2 serán los valores de b es decir x menos 5 y x3 y3 serán los valores del punto c es decir menos 1,2 y sabemos que debemos repetir el primer vértice x1 y1 que sería a 3,x si realizamos la simplificación de nuestra expresión haremos lo siguiente este 2 que divide lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado para llegar a 2 que multiplica a 14 igual del lado derecho puesto que tenemos un valor absoluto debemos considerar las posibilidades de que este venga a precedir de un signo más o de un signo menos por lo tanto vamos a dejar indicada esta situación y de momento efectuaremos las separaciones al interior del valor absoluto es decir 3 por menos 5 son menos 15 x por 2 son 2x menos 1 por x es menos x multiplicando en diagonales hacia arriba con el respectivo cambio de signo tenemos 3 por 2 es 6 ponemos menos 6 menos 1 por menos 5 es más 5 ponemos menos 5 y finalmente x por 2 es menos x continuando con la simplificación llegaremos a lo siguiente 2 por 14 son 28 igual consideramos las posibilidades todavía del signo positivo o negativo para el valor absoluto tenemos lo siguiente al observar la ecuación podemos claramente identificar que se perfila una ecuación de segundo grado puesto que tenemos una x cuadrada por ello vamos a colocar primeramente precisamente a ese término de segundo grado de los términos de primer grado tenemos 2x menos 1x nos queda solamente una x y de los términos complementares o numéricos serían menos 15 y menos 6 menos 21 y menos 5 tenemos menos 26 si consideramos que al valor absoluto le precede un signo positivo vamos a llegar a la siguiente expresión 28 igual a más o menos x cuadrada más x menos 26 al simplificar la expresión es decir eliminando el símbolo de agrupamiento tendremos más por menos menos x cuadrada más por más será más x y más por menos tendremos menos 26 podemos identificar que se va a resultar una ecuación de segundo grado por lo tanto vamos a presentar la igualada a 0 pasando estos términos al lado izquierdo de la igualdad esta x cuadrada que resta va a pasar a sumar esta x que suma pasa a restar y este 26 que resta pasa a sumar así que tendremos 28 más 26 son más 54 y esto será igualado a 0 si comparamos la ecuación que obtuvimos con el prototipo de nuestra forma general de segundo grado podemos claramente identificar que el valor de A es decir el coeficiente del término cuadrático es 1 el valor de B es decir el coeficiente del término lineal es menos 1 y el valor de C es decir el término complementario es igual a 54 así que sustituiremos estos tres valores en la ecuación general de segundo grado que sabemos que es esta fórmula x es igual a menos B más menos la raíz de B cuadrada menos 4 veces A que multiplica a C y todo esto dividido entre dos veces A si sustituimos estos valores en la fórmula tendremos lo siguiente x es igual a menos B es decir menos 1 más menos la raíz de B cuadrada es decir menos 1 al cuadrado menos 4 por A que es 1 y por C que es 54 todo esto en raíz y dividido entre dos veces A es decir dos fórmulas continuando con la simplificación tendremos x igual a menos por menos va a dar más 1 más menos raíz 1 al cuadrado es 1 cuidado con los siglos menos por más menos y por más es menos 4 por 1 es 4 y por 54 son 216 todo esto dividido entre 2 por 1 es 2 es decir tendremos 1 más menos la raíz de 1 menos 216 quedará menos 215 todo esto dividido entre 2 al llegar a este punto podemos claramente identificar que la solución que se plantea para esta ecuación sería una solución que tendría solamente validez en el campo de los números complejos puesto que tenemos una raíz negativa por lo tanto como esta ecuación no tiene solución en el campo de los reales vamos a anular la consideración que habíamos hecho de considerar el signo positivo para la ecuación si consideramos ahora entonces que el valor absoluto viene precedido en un signo menos tendremos la siguiente expresión 28 igual a menos menos x cuadrada más x menos 26 operamos los signos y tenemos menos por menos más x cuadrada menos por más menos x y menos por menos más 26 de nueva cuenta tenemos una ecuación de segundo grado vamos a pasar ahora este 28 a restar de este lado y tendremos entonces lo siguiente 26 menos 28 quedarán entonces menos 2 ahora a será 1 b será menos 1 y el término complementario será menos 2 si sustituimos estos valores de nueva cuenta en esta forma general de segundo grado vamos a llegar a lo siguiente x igual a menos b es decir menos 1 más menos la raíz de b cuadrada es decir menos 1 al cuadrado menos 4 por a que es 1 y por c que es menos 2 todo esto en raíz y dividido entre 2 veces a es decir 2 veces 1 continuando con la simplificación tenemos x igual a menos por menos más 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado pues es 1 signos menos por más menos por menos va a dar más 4 por 1 4 por 2 pues son 8 todo esto dividido entre 2 por 1 es 2 es decir tendremos 1 más menos 8 más 1 es 9 la raíz de 9 pues es 3 y todo esto dividido entre 2 así que tendremos las dos posibles soluciones de la siguiente manera es decir será 1 más 3 entre 2 3 más 1 4 entre 2 pues esto es 2 y una segunda solución 1 menos 3 entre 2 que será 1 menos 3 menos 2 entre 2 es menos 1 si consideramos las dos posibles soluciones para los valores de x en los puntos juzgados claramente podemos identificar que tendremos dos triángulos posibles precisamente para el primer triángulo o la primera solución vamos a tener las coronadas del vértice que vamos a llamar A1 es decir será 3,x o sea 3,2 el vértice B que sería x, menos 5 es decir 2, menos 5 el vértice C que no cambia en ninguna de las dos alternativas será 1 menos 1,2 para el triángulo 2 tendremos entonces ahora la coordenada A2 es decir 3,x 3, menos 1 el vértice B2 sería x, menos 5 es decir menos 1, menos 5 y el vértice C que no cambia menos 1,2 ahora te invito a que realicemos las construcciones en plan del software de GeoGebra para comprobar numéricamente los resultados nos encontramos ahora en la interfaz de nuestro programa de GeoGebra para realizar la construcción de los triángulos calculados tenemos en pantalla las coronadas obtenidas así es que vamos a introducir primeramente el vértice A1 que de acuerdo a lo calculado está ubicado en 3,2 el vértice B1 tiene coordenadas 2, menos 5 y el vértice C tiene coordenadas menos 1,2 habilitamos la herramienta de construcción del polígono y vamos a trazar a partir del vértice A1 al vértice AB1C y cenamos nuevamente en el vértice A1 y ahí tenemos el primer polígono para construir el segundo triángulo introducimos las coordenadas del segundo vértice A2 existir 3, menos 1 el vértice B2 que tiene coordenadas menos 1, menos 5 y con la herramienta de polígono ahora construimos el triángulo 2 es decir, hacemos clic en A2 AB2, de nueva cuenta AC que es el vértice común y cerramos de nueva cuenta en A2 para verificar el valor de sus áreas hacemos clic en cada uno de los polígonos con el botón derecho en propiedades pedimos la etiqueta visible y le decimos al programa GeoGebra que nos dé su valor para este caso vemos claramente que en el primer polígono pues efectivamente su área es de 14 unidades el procedimiento lo repetimos con el segundo polígono el segundo triángulo pedimos la etiqueta visible solicitamos el valor cerramos y vemos que también este triángulo tiene 14 unidades de superficie por lo tanto vemos que efectivamente estas dos condiciones de los vértices satisfacen el planteamiento original del problema por lo tanto con esto damos por concluido y probado el problema ahora te invito a ver nuestro siguiente video en el que realizaremos nuestros primeros acercamientos a la ecuación de primer grado a la que conocemos como la recta en el que realizaremos